Buenos días chicas, es 13 de febrero y tengo que deciros que estoy sola desde ayer porque FM Cantero se tuvo que ir a Ginebra y va a estar hasta el jueves así que voy a pasar San Valentín solita pero bueno, no pasa nada lo celebramos este sábado juntitos y nada, que eso, que me acabo de levantar y vamos a desayunar y hoy os tengo que enseñar, por fin, señoras, el cuarto terminado de julia, ¿vale? o sea, vais a morir de amor absoluto pero antes, vamos a desayunar por cierto chicas, quiero deciros que llevo como una semana o así sin contestar vuestros comentarios en Youtube y es que como he estado liado con la habitación si me ponía a contestar ya perdía mucho tiempo pero no os preocupéis porque, nada hoy, a ver si puedo, me pongo y contesto la mayoría, ¿vale? perdonadme, pero es que o me pongo con el ordenador o con la habitación de Julia si no, no puedo pero que os leo, ¿eh? no os preocupéis que suelo leer y nada, que pronto tendréis vuestras respuestas tiré, ¿le va a contar a la niña que te pasó el domingo? cuéntale a la niña, ¿qué te pasó el domingo este en tu ojito? bueno, no sabemos qué le pasó pero, en este ojito de aquí pues, le vi como una lagañita y fui a quitársela y resulta que por lo blanco del ojo, ¿no? y resulta que no era una lagañita que era lo blanco suyo del ojo que se le estaba hinchando y se le estaba saliendo del ojito, ¿vale? mira, me puse nerviosa perdida porque el pobre uno, el ojito hinchadito, hinchadito y eso me daba a mí una angustia de vérselo total que como era domingo no sabía mojar aquí dónde llevarlo ni nada y como tenía las gotas de Romeo de cuando le pasan cosas al ojo pues se lo eché y bueno, pues sin sin tocárselo y evitando que él se lo tocara pues nos fuimos a dormir y ya el día siguiente pues se levantó el bien, ¿verdad? ¿será que se habría dado con la uñita o algo al arrascarse y se hizo un poco de daño? pero ya él tiene el sujito bien, ¿verdad? ¿me vea? pero mira, mamá se puso muy triste por él, ¿verdad? aunque él no no se veía que estuviera ni triste ni que le doliera ni nada pero muy chico muy chiquitín pero mira, a mí me dio una angustia verlo así a mi niño ¿verdad? ¿qué le quiere a él? ¿qué les quiere a mis niños, chicos? no fue eso, no fue eso uy, uy, uy un chiquitín esto es todo el día así todo el día así durimoso me me emociono ¿quién se lo come? un rebecito bueno, y antes de subirme para arriba y decirme y tal porque hoy toca grabar que por cierto iba a hacer como un vídeo especial para San Valentín pero es que Feme Cantero no está, ¿vale? y quería hacer como algo con él pero claro, si no está había pensado en hacer un directo el miércoles con él pero claro que pasa que él está de viaje fuera entonces no sé si hay manera de pues eso de que podamos hacer un directo juntos estando en diferentes sitios la verdad es que no lo sé así que en principio creo que este año no va a haber vídeo de San Valentín amoroso ni nada creo que lo que voy a subir mañana miércoles es pues eso el el vídeo del haul de la ropita de Julia ¡sí, de la niña! y además lo vamos a hacer en su cuarto que ya está terminado y es amor preciosísimo que por cierto ahora cuando suba os lo enseño ¡qué ganas, qué ganas! no os vayáis que vais a morir de amor y volver a morir de amor porque madre mía ¡qué bonito! yo cuando llevo pues hoy es martes eso subo desde el o sea desde a ver me estoy haciendo un lío estoy hoy espesota perdida, perdida a ver que lleva el cuarto ya terminado desde el domingo bueno pues hoy es martes desde entonces cuando subo las escaleras y paso por su habitación abro la puerta y me sumo y me quedo un rato así ¡ay, qué bonito, qué bonito! y muero de amor ¡y muero de amor! y ah, por cierto el domingo que ya estaba todo terminado todo pues me senté en la mecedora que le hemos comprado bueno, que le hemos puesto en la habitación y de verlo tan bonito que me había costado en verdad un poquillo porque claro con la panza y demás me cuesta más ¿no? que si no tuviera la panza y claro y lo vi tan bonito tan bonito y yo allí y la cunita que ya está montada y todo que me muero y yo la estaba visualizando ahí en su cunita y todo mira me di una panza de llorar de la emoción no de pena ni de muchísimo menos era como la emoción de que ya está quedando cada vez menos para que ella llegue que la siento tanto o sea me mueve la barriga una barbaridad anoche iba a grabarla y justo cuando saqué el móvil para grabarla para pero me estaba dando unas patadones y la barriga parecía que tenía un alien dentro pues eso de ver que falta ya tan poco de ver su habitación tan bonita su cunita montada la bañerita que también estaba montada ya era como madre mía madre mía que este sueño se está cumpliendo increíble señoras increíble lo que os decía que me he enrollado ahí yo mucho que antes de subir le voy a poner la funda a ese sofá que es como este sofá 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 y y nada que es que me cuesta horrores ponerle la funda y llevo como una semana intentando ponérsela pero nunca encuentro la ocasión porque es un poco tedioso así que nada Romy dio hace días que no sales en los vídeos peludo gordo mira que mal mira que mal ay 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 no no ataque de amor ataque de amor ataque de amor no vuelven ay ay Romy me estás dando a Romy no no ataque de amor no ataque de amor no ay cuánto amor ay cuánto amor ay cuánto amor bueno chicas estoy aquí en mi habitación probándome unos camisones que me compré ayer para el hospital para cuando te dé a luz y bueno estoy aquí probándome lo que tengo a ver qué os parece bueno os voy a enseñar mirad me he comprado esta esta batita que es rosita tiene aquí esto de esto y es súper cómoda como viene Julia en abril pues yo creo que para el hospital esta está bien porque tiene esta manguita y en el hospital ya hemos ido y hace calor vale pero calor 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 entonces en abril yo creo que va a hacer muchísimo más calor y luego me he comprado también este este camisón que es de maternidad que tiene aquí para bueno pues para quitar eso y para darle a la estancia y me resulta súper cómodo me ha costado 12 euros en Darned Stone en Darned Stone no en Cella perdón no no en Darned Stone en Darned Stone y mirad que pancita y no sé el conjunto este la verdad es que me ha gustado un montón el gris con la con la batita esta y bueno que tiene aquí también su su de esto para bueno pues para cerrar y la batita es que me resulta súper cómoda la batita es de Primer y a ver si encuentro la la etiqueta que tiene que estar por aquí y os digo no me costó muy tarde tampoco 14 euros en Primer no sé y estaban también los camisones pero el camisón a juego pero es que el camisón era hiper corto ¿vale? y no me iba yo a sentir cómoda y este la verdad es que tiene un largo bastante bueno y no sé me siento yo muy cómoda de tirantillo esto no sé me mola un montón y el otro camisón que me he cogido es este de Primer que como tenía aquí unos botoncitos es como una camisola que también le va muy bien al tono de la de esta y estos están súper baratos este a ver me ha costado 6 euros y es de algodón así súper suavito también súper cómodo de manguita corta y pero creo que me he cogido una L y me queda un poco ceñidito a ver me queda bien pero no sé quizás lo menos esté más cómoda con una tallita más así que probablemente me llegue a descambiarlo por una talla más ¿qué os parece? ¿os mola mi outfit para el hospital? bueno chicas ya me he vestido me falta maquillarme un poco pero es que ya no puedo esperar más para enseñaros cómo ha quedado la habitación de Julia ¿vale? así que ¿estáis preparadas? bueno me voy a ir girando que estoy aquí en su puerta esta es su puerta mirad 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 cómo ha quedado qué bonito mirad qué guay los sueños de Julia mirad qué guay han quedado las nubes ojo no me digáis que no es bonito mirad mirad qué guay bueno pues ahí están los sueños de Julia ahí tiene la cunita es la básica de Ikea que he hecho da de barrotes y ya le hemos puesto el corchón abierto para que coja forma esta es la bañerita cambiador que le hemos cogido es de la marca Bibest y bueno le hemos puesto esta funda que compré en Ikea pero realmente el cambiador es como de pececitos pero bueno ya sabéis que la pilecita del bebé no va a estar en contacto con el plástico ese y veis tiene aquí como para poner bueno pues la esponjita del jabón y demás y ahí tiene otra bandeja para poner por ejemplo la toalla lo que sea y lo que nos ha gustado es que es plegable porque había muchas que sí que eran muy chulas pero no eran plegables y no sé tampoco para bañarla no queríamos algo tan grande ni aparatoso lo malo que solo estaba en este color no había otros colores era el azul este con los pececillos eso cosas buenas bueno voy a enseñar que se echa esto así por atrás a ver se queda esto aquí enganchado que no sé todavía por qué ahí y ya baja y esta sería la bañerita le hemos comprado un adaptador lo que pasa es que lo tengo abajo y todavía no lo he subido para que el bebé no se resbale es como que como si fuera una sillita que se pone aquí para que no se resbale y nos gusta mucho porque es que no es nada aparatosa ni grande es súper recogidita y bueno tiene aquí esto para vaciarla que veis tiene ahí un agujerito pues se quita esto de aquí esto está todo y ya luego pues se se vaciaría desde ahí ¿no? y mientras está aquí pues no se vacía y bueno pues este sería este testero que mirad qué bonito ha quedado por favor es que me muero desde de 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 bonito que es con sus estrellitas y todo le hemos puesto estas cortinitas mirad qué guay la maca de la mecedora de Ikea que a mí me me hacía especial ilusión tener una mecedora y estas son las cortinas tienen son blancas y tienen veis como unas florecitas así muy sutiles que la verdad es que le da una luz muy bonita a la habitación ¿veis? y luego este es como ha quedado el testero ¿veis que como han quedado las esquinas que chula? mirad ha quedado súper súper chulo y bueno pues este es de momento el cuarto de julia faltan algunas cosas ah bueno no os he enseñado como ha quedado finalmente el armario que vino mi padre a a bueno visteis en los vídeos anteriores que esto estaba completamente vacío y mi padre me ha puesto esas dos baldas que mirad qué chulo ha quedado y en esta de aquí pues me ha puesto una más baja ¿vale? y mirad le he comprado también a julia esta lamparita de búho de Ikea que da una luz muy bonita también y se la quiero poner justo en ese hueco de Ikea voy a poner como una especie la estantería esta que tiene Ikea que son de 4 o de 8 bueno pues yo le voy a poner la de 4 y arriba le voy a poner esto con unos cajoncitos y creo que bueno para meter ahí pañales sus cremitas y sus cosas va a estar también bastante bien así que bueno ya os enseñaré cuando tenga eso pero en principio lo gordo gordo de la habitación de julia ya está los peludos están muy felices ¿verdad? cuando entran aquí también la cunita mirad este es el colchón la verdad es que yo creo que está bastante bien a ver si encuentro donde está la etiqueta ah mirad aquí está este es el el modelo el visa con doble S y voy a aprovechar y le voy a dar una vuelta porque es recomendable ir dándole vueltas al colchón todavía no he vestido la cunita porque bueno me parece que todavía es demasiado pronto y lo único que he sacado es el colchón para que vaya cogiendo su forma y nada más mirad mirad que a gusto se está aquí me encanta chicas me encanta que os parece os gusta yo estoy super super ilusionada que bonito ¿verdad? jo que bonita la habitación mirad que guay vamos chiquitines venga vamos es el cuarto de la niña tirion bueno chicas pues ya tengo el vídeo de hoy público y es lo más tedioso de los blogs la verdad poner ahí toda la información y la cabecera y demás pero bueno ya está puesto y nada me voy a maquillar un poquito y grabamos el haul de la ropita de julio que guay ya por cierto cuando veáis este vídeo estará en el canal que será este miércoles día de san valentino pero que yo no voy a subir nada de san valentín como os he dicho así que nada si os apetece que me habéis dicho que sí muchísimas pues que sepáis que ya está en el canal señoras esto es raro porque en realidad todavía no está en el canal para mí pero para ustedes cuando estéis viendo esto sí es como estar jugando en dos dimensiones a la vez bueno chicas pues ya esta cara ha cambiado tenía ganas de pintarme como una puerta comentaros los ojos me los he maquillado con la paletita de nabla la dreamy que es esta de aquí y en los labios me he puesto este labial de NYX que es de los full throttle en el tono 10 y en el centro del labio me he puesto de la palita o de la palita de la paletita winter strawberry de zoeva de iluminadores me he puesto el moradito este de aquí un poquito al igual que las mejillas y nada vamos a empezar a grabar que ya hoy es súper tarde bueno súper tarde veréis son las la 1 y 23 así que nada vamos a grabar 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 bueno chicas pues ya he grabado y se me ha hecho tarde porque son las 2 y media vale y no tengo todavía bueno si anoche como me hice unas verduras al vapor que me hice como para mí para FM Cantero pues la parte de o sea una parte me sobró de verduras así que a esas verduras le voy a añadir unos filetitos de ternera y eso es lo que voy a comer ternera con verduritas por di vamos pinchetillo chico bueno tú pinchete no eres más bien molletillo vamos para abajo venga su mamá bien madre que no deja mamá sola verdad mira estoy sorprendida con Romeo porque Tyrion está abajo pero Romeo es mi sombra o sea siempre ha sido mi sombra pero es que últimamente siento que no se despega de mí ni un solo minuto o sea ayer que fue el primer día que estuve sola después de mucho tiempo porque Paco se fue de viaje no me dijo sola en ningún momento o sea le faltó meterse en la ducha conmigo vale si yo me meto en la ducha él me espera justo justo en la alfombrilla si estoy grabándole está a mi lado está aquí en la habitación cerca si estoy arriba está conmigo arriba y si no pues que me pide que lo coja para estar encima mía si estoy comiendo lo tengo encima es una cosa increíble o sea es que es fascinante como me cuida y el chiquitillo el tirión está abajo que podría estar con él perfectamente apurrucado en el sofá pues no él siempre conmigo siempre conmigo es que estoy como súper cuidada con él parece que él es el que lo sabe bueno lo sabrá obviamente pero madre mía es increíble bueno chicas pues esta es la comida unos filetitos de ternera un poco de zanahoria pimiento y tomate un poco de zumo que es este de aquí multivitaminas sin azúcar he añadido y naranjita y romeo pendiente ¿verdad hijo? que sí muy bien ay que cara más bonita y aprovechando que FM Cantero no está pues estoy viendo las chicas del cable en Netflix que me faltaba la segunda temporada y deciros espérate esto tiene el zumpo y deciros que la primera temporada de las chicas del cable me gustó pero y la segunda está mucho más molón me gusta muchísimo más chicas que mala es la sobremesa o sea solo vienen pensamientos dulces a mi cabeza ¿sabéis? o sea si tuviera chocolate ahora mismo en la casa me volvería loca o sea es lo único que quiero comer algo dulce ahora mismo y no tengo así nada dulce bueno sí tengo unos bomboncillos de la navidad que a lo mejor no madre mía pero la sobremesa para mí es horrible necesito azúcar pero ya vale supongo que claro como estoy haciendo la digestión y esta y julia y todo pues el cuerpo me lo pide más ¿no? bueno chicas pues me he subido ya al estudio son las cuatro y media que voy a editar un ratito el vídeo de mañana y nada hoy a las seis y media voy sola a las clases maternales que es martes y no me quería perder hoy por nada del mundo la clase porque hablan del parto y vamos a recrear allí un pequeño parto y demás así que hoy no me lo quería eso perder por nada del mundo y nada pues eso que voy a echar un ratito aquí de edición y luego me voy solita ni dos segundos han pasado y ya lo tengo encima que haces ahí gordo mi gordo de mi vida entera es lo más bonito que hay encima de esta tierra ves estamos Romeo yo y mi pancetilla mirad bueno chicas pues acabo de terminar de editar el haul y dura 24 minutos vale o sea a tope hay ropita pero no sé a lo mejor lo veo y digo será poca ropa o será muchísima ropa o qué follón qué follón con la ropa la verdad pero bueno por lo menos para cuando nazca tiene algo de ropa y ya iremos viendo creo yo porque es que no sé mira a una mala que vaya mi madre y mi hermana y le compre lo que haga falta cuando nazca pero vaya de todos modos yo creo que para cuando nazca tiene los trajecitos de primera puesta que eso le tiene que ir bien sí o sí en fin qué follón así que bueno pues son las cinco y media voy a ir vistiéndome y hacer la lista de la compra que tengo que ir comprando en mercadona ya algunas cosas así que ya mismo me tengo que ir para las clases maternales bueno chicas no me ha dado tiempo a hacer la lista de la compra pero bueno compraré a la vuelta algunas cosas en mercadona y nada me he cambiado me he puesto una rebequita porque tenía frío con la camisa y mi chaquetón que tengo el cuerpo como frío así que nada me voy ya para las clases nos vemos a la vuelta chicas esta mañana el solecito que hacía era muy bueno pero es que hace un frío ahora que no veas o es que yo se me ha cortado el cuerpo ahí con la camisilla esa que llevaba hoy en fin que ya estoy aquí y voy a entrar uff chicas acabo de salir de las clases de maternidad ahora y no sabéis que me ha pasado faltaban dos minutos o sea eran y 58 y 59 para que acabara la clase vale y me ha empezado a entrar una calor una calor una calor que me ha empezado a marear vale y claro en otras circunstancias yo me habría controlado pero claro digo a ver si me voy a desmayar aquí y voy a dar todavía el cantazo yo que sé digo bueno voy a decir que me estoy mareando y ya cuando pues eso le he dicho a la profesora he interrumpido la clase y le he dicho a la profesora que Nayara que es que me estoy mareando y ya todo el mundo allí se ha centrado en mí la verdad es que todo el mundo estaba muy pendiente de mí pero claro para dos minutos me ha dado un montón de vergüenza pero es que digo a ver si me voy a marear de verdad porque era por la calor que hacía en la habitación y antes de decir nada he estado bebiendo agua pero seguía se me seguía nublando la vista y digo verás tú que me voy a marear y además sudando empiezo a sudar sudar como cuando me pasó lo del analítico o sea lo del test de O'Sullivan pues igual o sea el mismo mareo así que me han empezado a sudar se me nublaba la vista así con estrellita lo pasado rebu rebu pero bueno ya me ha dado el aire me han dado agua me han dado un caramelo me han dado así para abanicarme y ya me he empezado a sentir bien y ahora estoy bien estoy en el coche y voy a irme a casa despacito que estaba todo el mundo muy preocupado que querían llevarme a casa pero es que si no se me iba a quedar aquí el coche y no iba a poder coger el coche en otra ocasión si me hace falta hasta que venga Paco así que fijaros para una vez que vengo sola y me pasa esto en fin que me voy para casa espero que no me pase nada en el camino no, no me va a pasar nada porque ya ahora me encuentro bien pero uff que ratillo más malo he pasado ahí en la clase ya al final jopeta bueno chicas que ya he llegado a casa he llegado sana y salvo así que bien hoy al final no voy a ir a hacer la compra iré ya mañana porque de todo modo para cenar tengo así que nada que que he llegado bien a casa bueno chicas pues ya desde la cama voy a cerrar el vlog hoy aquí son ya las 12 o 12 y pico y es que no he enseñado ni la cena ni nada porque me ha empezado a llamar todo el mundo hoy me ha llamado Paco me ha llamado mi madre me ha llamado mi suegra así que he estado haciendo la cena hablando por teléfono y luego la verdad es que se me ha pasado enseñaros lo que lo que he hecho esta noche para cenar y ha sido una ensaladita con champiñones a la plancha así ha sido como una ensalada templada que me apetecía muchísimo y nada pues he estado viendo la la segunda temporada de la chica del cable que precisamente la he terminado ya esta noche y tengo que deciros que me ha gustado muchísimo más la segunda parte o sea la segunda temporada que la primera o sea sin duda muchísimo muchísimo más así que si habíais visto la primera y no os había terminado de convencer os recomiendo que empecéis la segunda porque está mucho más interesante y nada que me voy a dormir y nada que os mando un beso gigantesco y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana